Durante la sesión plenaria de anoche fueron aprobados 58 millones de dólares como presupuesto de la Asamblea Legislativa para el próximo año, en 2015. Discutieron además por el chikungunya, el Ébola, reformaron los diputados la ley de partidos políticos y otorgaron un refuerzo presupuestario para la Procuraduría General de la República. El periodista Héctor Peñate le dio seguimiento a la sesión plenaria y estos son todos los detalles. Los 29.000 casos de chikungunya no pasaron inadvertidos en la sesión plenaria. ARENA tenía un objetivo en mente. A interpelar a la ministra de Salud para que explique por qué no se ha cumplido con los servicios que garanticen la salud de la población. Y además, protestar por el posible viaje de médicos salvadoreños para colaborar contra la epidemia del Ébola. Ahora resulta que la ministra de Salud quiere mandar a los médicos a que se contaminen en África en lugar de combatir las enfermedades que está sufriendo el pueblo salvadoreño. La jornada transcurría sin mayores sobresaltos, pero ese tema alargó la plenaria. ARENA intentó, pero no pudo. Solo 37 de 43 votos necesarios impidieron que la ministra de Salud fuera citada. Pero el tema del Ébola fue usado para atacarse entre sí. Se pueden buscar otros mecanismos de solidaridad para nuestros hermanos de África, pero El Salvador definitivamente no puede poner en riesgo a todo un territorio nacional. Que aquí en El Salvador no exista ningún caso de Ébola, porque da la impresión que están clamando por que venga el Ébola a El Salvador. En este momento no es el momento más oportuno para poder enviar médicos a otro país. La discusión se agotó y llegó el siguiente tema. El presupuesto legislativo 2015, 58 millones de dólares, incluida la ley de salarios. Los dos diputados de democracia salvadoreña no votaron por esto. No hubiera gustado que hubiera una reducción entre el 1 o 2% y que la Junta Directiva dejara su sobresueldo, sus carros y demás prerrogativas para que todos los diputados seamos iguales. Ese es el mensaje. Pero ese dicho no le cayó en gracia al presidente Siegfriedo Reyes. No me parece correcto ni de buen gusto venir a hacer esa perorata cuando aquí las cosas las hemos hecho de manera más correcta y más transparente. Entre otros grandes temas, quedó establecido también que los padres cuyos hijos menores resulten quemados con pólvora serán sancionados hasta con tres años de cárcel. Eso mediante una reforma a la ley de artículos explosivos. La venta de pólvora también a menores de edad ha quedado como falta muy grave. De igual manera, se va a sancionar con el mismo periodo en prisión. Y luego de discutir por más de hora y media sobre el tema del chikungunya y el ébola, los diputados de todas las fracciones legislativas, 68 votos específicamente, aprobaron 835 mil dólares de refuerzo presupuestario para la Procuraduría General de la República. Pero también aseguraron que necesitan una auditoría de gestión con una misión especial al presidente de la Corte de Cuentas en este sentido. Héctor Peñate para Tele2.